SO SWEET, COME ON, COME ON, COME ON, COME ON TO ME Buenas, soy la estradora de Someday Dolber, soy Anistie del 20 de enero del 2021 en donde comenzamos IW Dynamite con el Dark Order celebrando el cumpleaños del hijo de Brody Lee pero rápidamente Luthor arruinaría la fiesta insultando a menos uno y luego provocando el caos con los luchadores de Dark Order en donde a Luthor y Serpentico se le unirían sus compañeros de esta primera lucha que serían a Angélico y a Kevans y ya con el caos comenzado Adam Page aparecería quejándose de que no lo esperaron y se metería rápidamente en el Brawl en donde el programa se iría a la pausa y luego de ella comenzar el combate que sería ganado por el trio de Dark Order más Adam Page quienes saldrían con la victoria luego que Page y Rey nos remataran a Serpentico quien sería atacado por Brody Lee Jr. luego de la lucha y tras eso John Silver le preguntaría si Adam Page aceptaba unirse al Dark Order y este lo sorprendería diciendo que no podía aceptar la invitación a formar parte de la facción en donde los miembros de Dark Order habían preparado una mini celebración que a pesar de la negativa igualmente salió y los mismos miembros la tuvieron que cancelar rápidamente y tras eso Silver le volvió a preguntar a Page si este se mantuvo con su negativa y eligió marcharse rápido del lugar dejando hacia los miembros de Dark Order sin entender la decisión que tomó Trashio vendió el segmento de Darby Allen y Sting quien felicitaría al campeón por retener su título la semana pasada y además le diría que es un gran luchador el cual le hace recordar mucho a él y luego cuando comentaba que él no vino aquí para ayudarlo a defender el título Taz lo interrumpió desde la pantalla Titanic que le reprochó su aparición la semana pasada para atacar a Ricky Starks y luego directamente le lanzó un reto a Darby y a Sting diciéndole que si quieren jugar sucio lo van a lamentar y entonces a Sting se le acercaría el oído a Darby para darle alguna opinión y Trashio Darby le respondería a Taz que tuviera cuidado con lo que desea porque se puede hacer realidad finalizándose este segmento con Sting y Darby salúdanos y marchándose juntos luego veríamos a los Jumbugs yendo a la casa de Kenny Omega en donde Mike con la casa agua los atendería y cuando estaban dentro de la casa Don Callis apareció y les dijo que Omega no los iba a atender porque estaba ocupado y Trashio echó al entrevistador Dave W de la casa y entonces se quedó a solas con los Jumbugs a quienes intentó comprar con unos cheques ínfimos para que dejen de molestar a Omega y tras que rechazaran los cheques Don Callis llamó parásitos a los Jumbugs por vivir a costa de Omega y entonces los hermanos Jackson aprovecharon el que estaban solos para darle una paliza a Don Callis después Cody se enfrentaría a Peter Avalon quien daría una buena impresión y se daría una lucha dinámica y pasajera en donde a pesar de haber habido una distracción de Jade Cargill al inicio Cody logró triunfar y llevarse una victoria que posiblemente no lo ayude en nada pero bueno por lo menos pudimos ver una buena actuación de Avalon lo siguiente fue el regreso a la acción de John Mosley quien enfrentó al cavernícola Nico Moroto en lo que resultó una victoria de John Mosley por knockout técnico en donde como Moroto se le plantó e hizo sudar al ex campeón mundial de AEW que no veía la forma de vencerlo hasta que se le lanzó al cuello para aplicarle su llave la cual asfixió al cavernícola hasta el punto en el que quedó dormido y el árbitro tuvo que parar la lucha donde trasía le dijo a Kenny Omega que puede traer a gente de donde quiera pero al final del día deberá pasar por él y tarde o temprano tendrán que volver a enfrentarse luego Dickinson estaba dando una entrevista cuando llegaron Lance Archer y Jake Roberts y esto termina en una discusión lo cual deriva un reto para una lucha mano a mano entre Dickinson y Lance para la semana que viene tras esto veríamos llegar al coliseo a Kenny Omega quien se sorprendería de lo que le pasó a Don Callis y al preguntarle quien le había hecho eso en la cara le dijo que fueron los Jumbugs y entonces Omega medio que se enojó pero Callis no le quiso dar mucha relevancia a eso y en medio de esto terminó echando del vestuario a Alex Marves y a la cámara para poder hablar así tranquilamente con Kenny Omega y tras ello continuaría la lucha de tiros donde Priotty parte junto a Matt Hardy terminarían triunfando tras hacer su turn heel ya que para terminar la lucha en la que se enfrentaron a Matt Seidel y Top Fly atacaron a uno de los chicos de esta última pareja con una silla y tras el combate cuando su compañero y Seidel le reclamaron la acción a los chicos de Priotty Party estos esperaron la orden de Matt Hardy cuando llegó atacaron a sus rivales sin piedad marcando así su turn heel lo siguiente fue Leila Hirsch vs Penelope Ford un combate poco destacable que sufrió de entre un ritmo que arrancaba pero que se cortaba y que en definitiva terminó con la victoria de Penelope y tras este combate Miro se burló de Orange Cassidy y de Chuck Taylor a quien lo obligó a llamarlo su mejor amigo algo que no le agradó para nada a Orange Cassidy pero quien a la distancia entendió la situación en donde Sabian Ford y Miro terminarían el segmento celebrando y lo que siguió fue que Anderson Galos y Kenny Omega estaban atacando en un pasillo a Pentagón y a la vez anunciaron una idea muy buena pero que ya veremos hasta donde llega ya que se anunció un torno femenino de Japón vs los Estados Unidos con 16 participantes y de eliminación directa en donde se buscará una nueva retadora para Ikaroshida ya que parece que en la división no hay nadie que no haya derrotado además de que parece que esa idea de las rachas ya quedó eliminada y por último llegaremos al evento central de la jornada que sería Liner Circle vs Liner Circle vs Liner Circle es decir en Jeff y Chris Jericho vs Sammy Guevara junto a Jay Hager vs Santana y Ortiz una lucha interesante que fue buena a pesar de algún botch que hubo en donde Sammy lo usó muy bien de manera individual además de que por su parte Santana y Ortiz en sus pasajes demostraron que ellos deberían representar a la facción como la pareja algo que por ahora no pasará ya que los ganadores del encuentro resultarían ser en Jeff y Jericho luego de que este último fuera rematado por Sammy Guevara que iba a vencer pero en eso Warlock lo distrajo y en Jeff lo terminó cubriendo con un paquetito y rápidamente así el programa terminaría de manera abrupta con TNT cortando el final cuando estaban en Jeff y Warlock celebrando la victoria a ver en resumen siento que como dinamita comparación de lo que fue la semana pasada lució mucho mejor este nuevo capítulo de relleno que tuvo una simple premisa que fuese ir mostrando más talento porque sabían que este programa ha estado compitiendo con la asunción presidencial con lo cual el análisis final es dividido pero sin perder ese enfoque fue un episodio chato que ayudó a mostrar talentos pocos habituales o nuevos que tuvo además un par de buenas luchas y otras que acompañaron a la noche la cual también tuvo varios segmentos pasajeros pero no muy intensos siendo en conclusión un capítulo con mucho pero poco a la vez aunque no significa que haya sido malo pero tampoco fue bueno simplemente fue un episodio más con matices tanto positivos como negativos que lo hizo un programa pasable que creo que lo mejor que dejó fue justamente mucho hype para lo que se viene no tanto por el contenido que se vio por completo esta noche sino más que todo por lo que se prometió que se viene en el futuro cercano por el otro lado comenzamos Zenisty viendo y regreso a la mesa de los comentarios de manera presencial de Beth Phoenix y tras eso comenzó el primer combate de la velada que fue el encuentro por el torno en memoria a Dusty Rose de Johnny Gargano junto a Austin Theory contra Kushi de Leon Roof lo que fue un muy buen opener siendo un combate dinámico y entretenido con un nido y vuelta que le calzó bien a la lucha que finalizaría con Leon Roof sacando del cuadrilátero a Austin Theory y con Kushida rematando para vencer a Gargano logrando así la clasificación en el japonés junto a Roof para la siguiente ronda del torneo luego veríamos una promo de Pete Dunne diciendo que él es el futuro y que va y lo representa al pasado dejándole muy en claro al campeón de Nessie con esta promo que el inglés quiere el campeonato del Irlandés después Jaron Kroos derrotó muy rápido allá ante Adonis luego los chicos de MSK hablaron de su debut y dijeron que van por todo apuntando al que van a ganar este torneo y luego vendieron una pequeña promo de Mercedes Martínez y Tony Stone quienes realmente parecían lucir geniales juntas lo siguiente fue la segunda lucha masculina del torneo en la noche y tendría lucha house party enfrentándose a Imperium en otro combate entretenido que tendría de paso varios tramos hiperdinámicos los cuales le dieron mucho a un combate que se manchó un poco por algunos detalles siendo el principal y el cual no me gustó para nada el que en el final tras un combate repartido Imperium iba a rematar a Gran Metalik y en vez de sentenciar las cosas rápido convenientemente los europeos hicieron una mini pausa para hacer su clásico saludo solo para perder tiempo y hacer que Gran Metalik y Lince Dorado los ataquen y los terminen así venciendo cerrando todo con los latinos celebrando y a la vez cuando los europeos estaban marchando a la rampa de la entrada para ser el Alexander Wolf haciendo así su regreso y terminando simplemente los tres saludándose con el clásico gesto de Imperium y tras eso William Regal le daría la presentación a Beth Phoenix para que esta con una promo emotiva recorrera los nombres de las féminas que han revolucionado WWE y que han salido de NXT siendo así una bonita presentación para la primera edición femenina del torneo clásico de parejas en memoria a Dusty Rose en donde tras ello y tras que se presentaran a todas las participantes se daría paso al primer encuentro que sería Mercedes Martínez y Tony Astor contra Caden Carter y Casey Catanzaro en lo que resultaría ser un encuentro pasajero interesante que tendría en un momento a Io Shirai apareciendo para atacar a Mercedes Martínez sacándola de la lucha y haciendo que cuando Tony quisiera darle relevo se sorprendiera al ver que Mercedes estaba tirada en el ringside provocando eso una distracción que aprovechara Caden Carter para dejarse la servida a Casey Catanzaro quien la remataría y la derrotaría así llevándose sorprendentemente y merecidamente a la vez la primera victoria en la historia de este torneo femenino después en detrás de escena veremos la aparición de Finn Balor quien le pidió una lucha contra Pete Dunne a Willian Regal aunque le dijo que antes querías hacerse Tony Lorcan y Danny Burch a lo cual Regal le concedió la lucha contra ellos pero le exigió un compañero para ella a lo que Finn Balor le dijo que solo estaba rodeado de enemigos a lo cual Regal le respondió que era mejor tener a sus enemigos cerca a continuación nos fuimos con Bronson Reed vs Tyler Roos una lucha de relleno sin mucha importancia ya que mientras la misma se realizaba nos mostraron como Tony Storm y Usira y estaban peleando en detrás de escena hasta que fueron separadas y a la vez veríamos a Bronson Reed terminando como ganador del encuentro que se estaba desarrollando en el ring de regreso en detrás de escena Finn Balor se había entrevistado y diría que existen unas personas en este vestuario que le deben un favor y las cuales podrían ayudarlo la semana que viene y acto seguido Balor encaró para el vestuario de los disputeteras en donde se encontró con ellos y le preguntó a O'Reilly si aceptaba acompañarlo la semana que viene a lo que aceptaría y de inmediato salió oficial la lucha no titular entre Finn y Kyle contra los campeones en parejas de NXT posteriormente aparecería Santos Escobar para decir que él es un gran campeón y no como el mal suertudo Johnny Gar ganó los hechos de Crystal, Finn Balor y Karin Kross y tras ello recordó la victoria de sus seguidores en el torno de parejas el último viernes además de recordar como venció a Gran Metalik una mención que provocó que este aparecerá junto al lince dorado pero Raúl Mendoza y Joaquin Wilde los atacarían rápidamente sin piedad hasta que Curio de Stallion apareció para salvarlos haciendo así que tanto el campeón crucero como sus seguidores deban marcharse del lugar rápido pero esto no sería el último de esta historia esta noche ya que pasados los minutos en detrás de escena de Stallion junto a los latinos face serían entrevistados pero en eso el campeón crucero apareció para encararlo y decirle que la semana que viene le dará una oportunidad titular solo para humillarlo y por último llegamos a la primera Big Pit de la historia la cual básicamente sería la misma lucha de Matt Riddle y Timothy Thatcher de hace unos cuantos meses atrás pero nada más que con una escenografía más predominante y donde durante el show Timothy Thatcher y Tomasio Ciampa habían protagonizado un par de videos preparando la parte previa de esta lucha al estilo de la UFC y en conclusión el combate fue interceptable interesante y un poco más pero sin duda le faltó más tiempo para explotar aún más esa lucha que se vio cuando los dos bajaron de la plataforma de arriba hacia la lona habiendo mucho tiempo de lucha arriba de la jaula algo que no estuvo mal y a que se lo manejó de manera acorde pero si hace pasa que le faltó la explosión inmediata que tendrían cuando bajaron de la lona donde le metieron para adelante con la intensidad y la acción de manera más fluida en donde al final el ganador terminaría siendo Thatcher tras que a este le metieron una tremenda presión en la pierna de Tomasio Ciampa quien si bien se había logrado agarrar de la jaula la presión que Thatcher hizo con sus brazos sobre su mismo cuello fue tanta que obligó a que Ciampa dijera que se reenvía y el programa finalizaría así con los dos mirándose y no entendiéndose muy bien el final y aquí lamentablemente se le ha cortado el capítulo y quedó esa intriga de si Ciampa se le acercaba para solo encararlo o para felicitarlo por la victoria a Thatcher en conclusión este fue un capítulo de transición de Nasty a la vez de relleno donde si bien estuvo la noche dominada por el torneo siento que el mismo fue el alma del show y con el nivel de cada lucha siento que esa definición de relleno queda flotando en el aire siendo este un capítulo entretenido que se defendió muy bien en la ring donde el torneo como dije fue el motivo de la realización del mismo pero no de una manera pesada o que fuera se tiene que hacer porque tiene que avanzar sino que se fue dando de manera agradable y con luchas atractivas realmente en una noche que tuvo un evento central bueno pero que dejó esa sensación de que pudo dar más si el tiempo hubiera sido mayor o si el tiempo en la lona hubiera sido mayor también y en general este episodio lo único malo que tuvo fue sin duda el relleno que no aportó nadie que literalmente le cortó las alas a un episodio que sin dudas hubiera sido una delicia el solo ver esas cuatro luchas quedando otra vez en la lupa esa cuestión de Nasty de querer siempre dar de más cuando debe medirse realmente pero bueno dejando de lado esto creo que sin duda el ganador de esta semana nuevamente fue Nasty y no porque Nasty sea Nasty y porque IW sea IW sino porque esta última trató su programa como uno más dejando y mostrando más talento poco habitual pero no por mostrarlo significa que el episodio está listo y ya porque al mismo hay que llevarlo y darle peso o intensidad de impacto y creo que IW no le dio para nada estos condimentos en donde me falta agregar la solidez a lo que sí creo que se vio en sus luchas exceptuando la femenina pero en comparación de lo que se vio en Nasty en donde este último tuvo peso tuvo importancia y ciertamente tuvo un resultado sorprendente y agradable en la lucha femenina en donde creo que al final se vio un gran contrapunto en general con IW dando otro programa para rellenar aunque sus sensaciones fueron más positivas que la semana pasada mientras que Nasty entregó un capítulo para seguir avanzando y de paso logró hacer que no se viera para nada como un relleno y bueno mostrarse a ver que les parece a ustedes este nuevo episodio de IW vs Nasty ¡Suscríbete al canal!